En época de familia y de unión, los estudiantes y directivos del SENA comenzaron con las tradicionales novenas de aguinaldo, en el que reúnen a toda la comunidad educativa. Veamos el informe. Los estudiantes y directivos del SENA con mucho regocijo comenzaron con las tradicionales novenas de aguinaldo. Sí, ya llegó la Navidad. Estamos en modo Navidad. Desde la semana pasada que iniciamos la novena de aguinaldos en cada una de las sedes y en el centro. Nosotros tenemos tres sedes. Centro principal, la sede Sagrado Corazón en la que estamos y la sede Salesiano en el Colegio Salesiano. La comunidad educativa participa con mucho entusiasmo a estas novenas. En la novena de aguinaldos participamos todos. Toda la comunidad educativa está incluida para las novenas, desde los aprendices, los instructores, el personal administrativo, el personal de vigilancia y aseo. En busca de que los anhelos de los estudiantes y proyecciones se cumplan, con mucha devoción rezan las novenas de aguinaldo. La Navidad en el SENA se vive con bastante espíritu navideño y los diferentes grupos se esmeran porque es una novena y la participación en ella se da muy bien. Y entonces hay teatro, hacen obras de canto, hacen rifas, bueno, se convierte en una actividad muy bonita y que nos une como familia. Tanto directivos como estudiantes no solo se unen en torno a estas novenas, sino al compartir navideño. Sí, claro, hacemos no solamente la actividad de aguinaldo, la novena de aguinaldo, sino que hacemos compartir navideño. Hacemos actividad de integración y decoramos los diferentes ambientes de Navidad. Buena música para los despechados. Bueno amigos, eso es todo por hoy en Zona Rosa. Nos vemos en una próxima emisión en CNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Y recuerde que también nos puede ver a través de las páginas web www.teluruproducciones.com y www.cnstulua.tv. Hasta la próxima. ¡Gracias!